¡Namaste! Mediante la cooperación a través de la participación ciudadana, JICA busca crear una sociedad global donde la cooperación internacional sea algo natural para todos. La cooperación a través de la participación ciudadana de JICA ofrece programas adaptados al tamaño y a la experiencia de las ONGs, los gobiernos locales y otros. El Programa de Apoyo a las ONGs es para aquellos que quieren cooperar a nivel internacional, pero no saben por dónde empezar. Es decir, ayuda a personas y organizaciones sin experiencia a dar su primer paso. El segundo programa es el Fondo de Donación de JICA para las personas del mundo. El objetivo es apoyar las actividades de pequeña escala de las organizaciones con poca experiencia en cooperación internacional, utilizando las donaciones hechas por ciudadanos, empresas y otros. Está enfocado en actividades dirigidas a reducir la pobreza y a mejorar el nivel de vida de la gente. Los proyectos se ejecutan conjuntamente con JICA. Para los que tienen menos de dos años de experiencia, existe la categoría Principiantes, en donde JICA asigna asesores para ayudarlos. El tercer programa está dirigido a organizaciones que desean desarrollar y expandir sus actividades de cooperación internacional. Este programa tiene tres categorías en función de quién es el solicitante. La primera categoría es para organizaciones que tienen al menos dos años de experiencia en Japón y en el extranjero y desean participar en una cooperación internacional a gran escala. Un ejemplo de esta categoría es el proyecto de la ONG Mirai Future Kenya, que capacita a miembros de la comunidad para servir de guardianes voluntarios y asistir a los oficiales de libertad condicional en la supervisión y rehabilitación de delincuentes juveniles. El tercer programa. El tercer programa. El tercer programa. La segunda programa. La segunda categoría es para organizaciones que ya tienen una amplia experiencia y logros y desean desarrollar y expandir aún más sus actividades en países en desarrollo. Love Green Japón viene apoyando a comunidades en Nepal desde hace más de 30 años. Promueve una agricultura circular con la producción de pesticidas y fertilizantes orgánicos. Esta ONG está ya realizando el tercer proyecto en esta categoría. La tercera categoría es para la revitalización regional. Aquí son los gobiernos locales los que proponen los proyectos. La ciudad de Saku, en la prefectura de Nagano, está trabajando en la adaptación de un sistema integral para el cuidado de ancianos en Tailandia, donde la tasa de natalidad está disminuyendo y la población envejece rápidamente. Hasta la fecha ha enviado 42 especialistas a Tailandia. 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 La participación ciudadana en proyectos de cooperación internacional servirá de puente entre Japón y los países en desarrollo. YAYKA se compromete a continuar brindando todo su apoyo. ¡Gracias!